¡Todo no es un periodo! ¡Queremos! Entre consignas contra la corrupción y la impunidad, los manifestantes entregaron una carta al Contralor General de la República, Federico Humbert, exigiendo que se investiguen los posibles sobrecosos y anomalías contractuales de las obras ejecutadas por Odebrecht. A la protesta se sumó un caballo de paso al que colocaron en la entrada a la Contraloría, para criticar las supuestas aspiraciones presidenciales de Humbert. El pasado 14 de febrero, el Contralor de Panamá anunció que los costos de siete proyectos de infraestructura, entre ellos el emblemático paseo costero de la capital de Panamá, construido por Odebrecht, serán evaluados por la Contraloría. Recordemos que los sobornos de Odebrecht en Panamá y las denuncias por supuestos sobre costos en las obras que ha realizado, han generado uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, salpicando personalidades de varios sectores. El pago de sobornos de Odebrecht se reveló en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indica que la constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos Panamá. Por este caso, el Ministerio Público Panameño ha imputado al hermano y a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.